¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Usted probablemente ya se dio cuenta que retiramos los dos audios que hicimos la semana pasada sobre la vacuna AstraZeneca. Hay dos motivos. El primero es la mala calidad de audio del primero de ellos. Tenemos, gracias al apoyo de uno de ustedes, un micrófono funcional, pero todavía hay algunos problemas de audio por corregir. Parece que ya hemos reducido sustancialmente estos problemas. Y bueno, la grabación anterior realmente estaba en muy mal estado. Por otra parte, nos pareció pertinente en esta ocasión el condensar de manera diferente la información y el mencionar de manera clara y explícita las revistas arbitradas en donde aparece la información objetiva sobre el comportamiento de la vacuna AstraZeneca para que usted pueda formarse su propia opinión sobre este caso. En los últimos días, en los medios de comunicación de todo el mundo, se ha hablado única y exclusivamente de las indicaciones de las indicaciones de la Agencia Europea del Medicamento que señalan que la vacuna probablemente podría provocar, en casos muy raros, problemas de trombos. Se mencionan dos trabajos, le adelanto, dos trabajos publicados en el New England Journal of Medicine. Estos artículos son libres, descargables. De hecho, la mayoría de las revistas científicas, lo hemos comentado en varias ocasiones, han decidido, de todas las especialidades, han decidido liberar los artículos relacionados con COVID-19 para acelerar la investigación y también con la idea de mejorar la calidad de la información hacia el gran público. Sobre este punto vamos a regresar en un momento más. Esto es muy importante porque estas editoriales viven de vender revistas científicas que no tienen mucha audiencia que digamos. No hay mucha gente que lea estas revistas, son muy especializadas y, bueno, pues dependen de los ingresos para poder funcionar y algunas de ellas han funcionado por más de 100 años. Necesitan mantenerse. El que hayan liberado esta información es realmente un gesto muy importante de su parte. Ahora, con respecto al segundo punto, ustedes se habrán dado cuenta que en los últimos meses hemos empezado a, hemos evitado mencionar las revistas científicas en donde aparecen tales o cuáles resultados. Esto lo hacemos porque nos hemos dado cuenta que algunas personas, incluso personas que trabajan en medios de comunicación masiva, buscan estas revistas, las leen, pero desgraciadamente sacan conclusiones equivocadas o incompletas que distorsionan la realidad de un tema, como en el caso de la vacuna de AstraZeneca. Esperamos poder ilustrar este punto en los siguientes minutos. Bueno, el caso es que la vacuna de AstraZeneca ha sido señalada como probable responsable del desarrollo de casos muy aislados de una condición que se llama trombocitopenia trombótica. Explicábamos que la trombocitopenia es un término que significa que faltan las células o los componentes, más bien, los componentes de la sangre necesarios para crear coágulos, para crear trombos. La creación de coágulos es fundamental para detener un hemorragio y para iniciar el proceso de limpieza y curación de una herida. Cualquier alteración en la coagulación, sea por exceso o por falta, puede poner en peligro la vida. La sangre es fundamental para llevar alimentos, para llevar oxígeno, para arrastrar desechos, incluso para llevar elementos de defensa y para manejar la mensajería entre células diferentes, entre órganos diferentes por medio de hormonas. La sangre realiza muchas labores diferentes y cualquier alteración en su funcionamiento pone en peligro a todo el cuerpo. Cualquier pérdida exagerada de sangre o cualquier bloqueo de la circulación generado por un coágulo son siempre eventos delicados, eventos serios. Bien, la trombocitopenia significa que las personas que tienen esta condición no tienen en su sangre suficientes componentes para crear trombos. Si usted toma sangre, la centrifuga, y luego ve lo que queda, verá que la parte roja de la sangre se va al fondo y arriba queda un líquido de color pajizo. Si usted toma, con la ayuda de una pipeta pequeña, muestras de distintos puntos del frasquito, del tubo de ensaye, en el que realizó este proceso de centrifugación, va a encontrar células diferentes. Va a encontrar los famosos glóbulos rojos que son muy abundantes y muy obvios, incluso con un microscopio escolar. Si sabe cómo utilizar ciertas sustancias para teñir ciertos colorantes, puede usted ver el contorno de lo que genéricamente se llama glóbulos blancos. Ya hemos dicho que el término es genérico, se refiere a una familia muy grande, a una superfamilia muy grande de células que participan en el proceso de defender al organismo contra el ataque de agentes infecciosos, principalmente. Hay muchos tipos diferentes de glóbulos blancos y distintos nombres para ellos. Se encuentran también otras estructuras que se pueden ver con relativa facilidad con un buen microscopio común, un microscopio óptico, un microscopio en el que usted usa sus ojos para ver la muestra. Estas cosas se llaman plaquetas, se ven con unas pequeñas manchitas con una forma muy peculiar. Y sabemos ahora que las plaquetas, al cambiar su estructura por el contacto con el aire, por ejemplo, inician un proceso, una cascada de reacciones químicas que acaban generando una malla de proteína, una proteína que se llama fibrina, que genera una especie de red microscópica que atrapa glóbulos blancos y que atrapa incluso al mismo líquido de la sangre, al plasma. Eso es lo que genera un coágulo. Si estas plaquetas se rompen dentro de las arterias de manera errónea, entonces puede formar un trombo. Si no hay suficientes plaquetas o estas no funcionan por algún motivo, incluso una pequeña cortada puede producir una hemorragia que nunca para y que puede poner en peligro la vida de una persona. Como en el caso de algunas enfermedades producidas, por ejemplo, por exceso de radioactividad. La radioactividad puede producir sangrado. Y bueno, hay otras enfermedades más como la hemofilia. Seguramente usted recordará esta enfermedad, la mencionan con frecuencia en las clases de biología y en otras clases de historia, incluso acuérdese que el heredero al trono ruso a principios del siglo XX era un niño con hemofilia. Y esto generó muchos problemas que a la larga ayudaron a acabar con el último de los Ares y su familia. Bueno, el caso es que en las personas que han sufrido esta condición trombocitopenia trombótica tienen una condición que se antoja de inicio paradójica. Si usted toma una muestra de la sangre de estas personas, casi no encuentra plaquetas. Eso sugiere que una cortada produciría un sangrado continuo, que estas personas no pueden generar coágulos. Escuche usted el nombre trombocitopenia significa la reducción en el número o la ausencia en su caso de los elementos en la sangre que ayudan a producir trombos. Y por el otro lado, la segunda, el apellido de la enfermedad trombótica significa que estas personas tienen que acudir de emergencia a un hospital porque se les ha formado un trombo, es decir, un coágulo, principalmente en el sistema venoso. Acuérdese que el sistema circulatorio tiene arterias que llevan la sangre recién oxigenada, rica en alimentos, etcétera, hasta distintos rincones del cuerpo y la sangre venosa circula por unos tubitos con características sorprendentemente diferentes y esa sangre ya está en pobrecina con oxígeno, viene cargada con residuos del metabolismo de las células cercanas al lugar por donde pasan las arterias. Las células van tomando lo que necesitan y sus desechos los van depositando en la sangre y esa sangre cargada con residuos pasa a los riñones y a los pulmones. En los riñones se extrae algo de agua en donde van disueltas las sustancias que son el resultado del trabajo de las células. Por ejemplo, hay una gran cantidad de urea que es una molécula que se forma como consecuencia de la destrucción de moléculas gastadas ricas en nitrógeno, proteínas y ácidos nucleicos por ejemplo. Se le van desgastando las proteínas a una célula, las procesa, eso genera una sustancia, podría generar una sustancia muy venenosa que es el amoníaco y las células neutralizan el amoníaco cambiándole su estructura molecular, generan una molécula parecida, la urea fácilmente soluble en agua que es depositada en las venas, va para los riñones, en los riñones algo de esa agua sale al exterior junto con la urea y otros residuos de lo que las células han utilizado para funcionar. Los trombos se pueden formar en arterias o en venas, los ataques cardíacos muchas veces ocurren porque se forman trombos en las arterias coronarias que son las que están llevando oxígeno a una parte importante del músculo cardíaco. En el caso de las personas que tienen trombocitopenia trombótica aparentemente inducida por la vacuna de AstraZeneca, estos trombos se forman en las venas. vamos primero a explorar un poco algo de esta condición la trombocitopenia trombótica no es una condición demasiado rara. Existe una forma de trombocitopenia trombótica bien conocida para los médicos en el área de urgencias por ejemplo como consecuencia del uso de un anticoagulante común la heparina. Muchas personas que llegan a una sala de urgencias están en una situación en la cual se le pueden formar trombos que pueden parar en alguna parte de su sistema circulatorio. Por ejemplo una persona que tiene una fractura severa con machacamiento de la herida puede llegar a formar trombos que se pueden soltar del sitio de la herida y pueden bloquear una arteria en una pierna en un pulmón en el corazón en el cerebro y eso puede producir en algunos casos incluso la muerte. Entonces para evitar esto a juicio del médico se utiliza un anticoagulante en lo que se puede sanar la herida en lo que se puede llevar al paciente a una sala de operación para que le arreglen hasta donde sea posible la fractura y luego se retira la heparina para que el proceso de coagulación ya vuelva a ser normal en estas personas. Mientras tanto usted reduce la posibilidad de que se formen coágulos porque uno de esos coágulos que se formó en esta herida machacada podría entrar a una arteria o a una vena. En parte por eso y estamos leyendo un artículo publicado en el Postgraduate Medical Journal la revista médica para posgraduados es una revista que pertenece a una organización aún más grande. búsquela por favor en internet se llama BMJ busque la historia de BMJ esta revista el Postgraduate Medical Journal tiene un artículo ya viejito del 2007 que describe los procesos para diagnóstico y tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina. no es la primera vez que se publica un artículo de este tipo este es un artículo de actualización sobre lo que se sabía hasta el momento de esta condición y cómo tratarla. En este artículo casi al principio los autores dicen que un tercio de los pacientes hospitalizados en los Estados Unidos es decir alrededor de 12 millones de personas al año reciben heparina. Mucha gente que ingresa a un hospital al área de urgencias lo hace por accidentes o por otras condiciones que pueden requerir el uso de anticoagulantes por ejemplo personas a las que se les ha formado un coágulo que ha bloqueado una arteria del cerebro o del pulmón o un problema cardíaco que también desgraciadamente son muy comunes. Por estos y otros motivos mucha gente recibe heparina y es por eso que los médicos han aprendido a reconocer una situación paradójica en la cual rara afortunadamente en la cual la heparina llega a producir un efecto opuesto al buscado en lugar de generar una situación en la que la sangre no coagula o coagula con dificultad la aplicación de la heparina puede inducir coágulos. Hay dos tipos de esta condición de la trombocitopenia inducida por heparina y la segunda condición es la que nos interesa. La primera tiene que ver con un desbalance químico en la sangre que cada vez se entiende mejor. Ocurre a veces hasta en el 10% de los pacientes por eso cuando se aplica heparina es necesario cuidar con mucha atención lo que le pasa al paciente porque en uno de cada 10 aproximadamente puede presentarse el efecto opuesto a lo buscado con la heparina y en ese caso se da un tratamiento complementario y se acaba el problema pero hay que vigilar al paciente de cerca. El segundo tipo de trombocitopenia ocurre porque el sistema inmune por algún motivo reacciona a la inyección de heparina generando unos anticuerpos que atacan de manera específica a las plaquetas. Al ser atacadas las plaquetas por los anticuerpos se revientan e inician el proceso de coagulación adentro del sistema circulatorio y esto ocurre normalmente en las venas. Desde antes de la epidemia de COVID-19 los médicos en las áreas de urgencias sobre todo en hospitales donde hay mucho trabajo en hospitales grandes aprenden a reconocer esta situación en la cual aparecen coágulos en la sangre y estos coágulos aparecen porque hay algo que hace que revienten las plaquetas adentro de la sangre. Entonces cuando usted toma una muestra de sangre de una persona que ya tiene esta condición encuentra que no hay plaquetas pero sí hay coágulos. Le digo que el segundo tipo de condiciones es especialmente importante para lo que estamos platicando ahora porque la condición descrita para la vacuna AstraZeneca la situación que tiene preocupada tanta gente con respecto a la vacuna de AstraZeneca también involucra la aparición de anticuerpos contra plaquetas. De hecho en términos generales si usted compara el cuadro clínico de las personas que han desarrollado trombocitopenia trombótica después de recibir la vacuna de AstraZeneca y las personas que la desarrollan por la aplicación de heparina a primera vista las dos condiciones son iguales. Los anticuerpos que encuentra usted en la sangre de las personas que han desarrollado esta condición porque les inyectaron heparina y de las personas que la desarrollaron aparentemente por la vacuna de AstraZeneca esos anticuerpos atacan exactamente de la misma manera molecular a las plaquetas. Esto es un indicio interesante. Ahorita le voy a decir por qué. Bueno los artículos ya tiene tiempo que se discute la cuestión de si la vacuna de AstraZeneca genera o no este tipo de eventos. Estos eventos afortunadamente han sido muy raros la primera la primera noticia realmente importante relacionada con esta situación apareció hace algunas semanas cuando varios países europeos comenzaron a anunciar en cascada que iban a hacer pausas en la aplicación de la vacuna de AstraZeneca porque en 20 millones de aplicaciones en distintos países se dieron estos son los primeros los primeros datos publicados 25 casos y de esos 25 casos hubo 9 muertes se trata afortunadamente de una situación muy rara alrededor de una en un millón pero de todas maneras hay que investigarla la muerte de una sola persona es una desgracia devastadora para su familia y lo que se está buscando con esto es evitar muertes entonces hay que averiguar qué es lo que está pasando aquí por raros que sean estos casos hay dos artículos que fueron publicados el 9 de abril de 2021 ah bueno me faltaba decirle que después de que empezaron estas pausas obviamente se inició un proceso de vigilancia epidemiológica en distintos países en donde se ha aplicado esta vacuna a gran escala como usted sabe por un motivo o por otro los países ricos han acaparado la producción de vacunas y son los primeros en poder vacunar en masa a su población no han terminado pero bueno en estos países se han vacunado a decenas de millones de personas con distintas vacunas simplemente en el caso de la vacuna AstraZeneca 20 millones de aplicaciones de vacuna para cuando se inició este proceso de pausa por la aparición de 25 casos con 9 muertes el caso es que se empezaron a acumular algunas noticias que llegaban a cuentagotas y frecuentemente distorsionadas al gran público y por fin el pasado 9 de abril del 2021 aparecieron dos artículos publicados en el New England Journal of Medicine le adelanto la página web es nejm.org dentro de esa página hay una sección dedicada a COVID-19 y va a encontrar usted estos artículos el primero se titula no necesariamente van en orden los dos fueron publicados el mismo día pero el primero que vamos a discutir se llama trombocitopenia trombótica después de la vacunación con ch a d o x 1 n cov guión 19 que es el nombre clave nombre abreviado de la vacuna de AstraZeneca esta vacuna por cierto tiene una característica importante que tenemos que mencionar en distintos contextos en lo que queda de la grabación las vacunas que se están utilizando contra COVID-19 son de alta tecnología en realidad es una mezcla de varias técnicas diferentes no hay una sola tecnología involucrada en la aplicación de esta vacuna se está aplicando están aplicando vacunas con ARN mensajero como la de Pfizer y se están aplicando vacunas que utilizan virus modificados los adenovirus producen desde hace muchísimo tiempo los conocemos catarritos comunes muy sencillos y conocemos su genoma muy bien entonces sabemos qué genes quitarle al virus para que no pueda producir una infección una infección viral ocurre cuando un virus se pega a una célula logra inyectar su contenido de ácido nucleico ARN o ADN según el tipo de virus en el interior de la célula y la célula con base en esa información se pone a fabricar copias del virus la célula se convierte en una fábrica de virus un solo virus puede infectar una célula y esa célula puede llegar a producir más de 100.000 virus antes de morir entonces un virus puede convertirse hasta en 100.000 o más si este proceso no se detiene en pocos días el cuerpo entero está invadido bueno si usted le quita la capacidad de replicarse a un virus lo que sucede es que el virus se pega a la célula logra meter su ácido nucleico en el interior de la célula atacada pero ese ácido nucleico no le da instrucciones a la célula para fabricar nuevas copias del virus la información ha sido recortada lo que hacen vacunas como la de AstraZeneca es instruir a la célula a que se dedique a fabricar con muchas copias de la proteína de pico del virus que ya sabemos que es clave para que el virus pueda atacar a las células de la proteína que sirve para engancharse a las células a las que va a atacar cuando usted inyecta la vacuna inyecta estos virus modificados y alguna sustancia ligeramente irritante que llame la atención del sistema inmune cuando ocurre algún proceso de irritación en alguna parte del cuerpo los glóbulos blancos se acercan a ver qué es lo que está pasando entonces usted está inyectando un principio que hace que las células del sitio de la inyección algunas células del sitio de la inyección se pongan a producir proteína de pico y una sustancia que alarma al sistema inmune se acercan las células del sistema inmune y empiezan a encontrar una gran cantidad de una proteína que no reconocen y aprenden a defenderse de ella la próxima vez que un virus completo se mete al cuerpo lo encuentra ya preparado bueno ese es el principio conceptual de la vacuna AstraZeneca utiliza un adenovirus modificado en el primer trabajo que le estoy mencionando publicado en esta revista New England Journal of Medicine la revista de medicina de Nueva Inglaterra que es antigua y en el mundo de la ciencia generalmente las revistas más innovadoras las que están presentando los mejores resultados científicos son las más antiguas son las que se han acostumbrado a detectar los mejores trabajos de investigación y asegurarse que son publicados de una manera clara para que la comunidad científica puede evaluarlos acuérdense que lo que se publica en una revista científica no es la verdad es una propuesta para su análisis por la comunidad científica muchas veces lo primero que hacen los investigadores es tratar de corroborar lo que tal o cual coate público esta revista trata del estudio de las características clínicas de 11 pacientes en Alemania y Austria en donde se desarrolló esta condición de trombocitopenia trombótica después de la aplicación de la vacuna no se desarrolla inmediatamente por cierto puede tardar varios días en desarrollarse de los 11 pacientes originales 9 con una edad promedio de 36 años los problemas aparecieron entre 5 y 16 días después de la vacunación no aparecen inmediatamente la trombosis apareció en varios lugares diferentes nuevas personas tuvieron problemas de trombosis venosa en el cerebro se taparon venas del cerebro 3 tuvieron problemas en los pulmones etcétera etcétera lo que encontraron estos investigadores fue la presencia de unos anticuerpos que son que son capaces que son capaces de atacar a un complejo que se llama PF4 cuando usted encuentra casos de personas que desarrollaron esta condición por inyección de heparina que le comenté hace rato estas personas también tienen anticuerpos que atacan al complejo PF4 para no meternos en demasiadas honduras cualquier cosa que ataca a este complejo molecular puede iniciar un proceso de coagulación así que las plaquetas se rompan bueno estos investigadores concluyen que la vacunación con la vacuna de AstraZeneca puede resultar en el raro desarrollo de trombocitopenia trombótica inmune ese es el nombre completo de esta condición trombocitopenia ya se lo expliqué falta de plaquetas trombótica ya lo explicamos la aparición de coágulos inmune porque es disparado el problema por la acción del sistema inmune en particular por la producción de anticuerpos equivocados entonces las conclusiones usted las puede leer en el artículo la vacunación con la vacuna tal puede resultar en el desarrollo raro de la trombocitopenia trombótica inmune mediada por anticuerpos activadores de plaquetas contra PF4 que se asemeja clínicamente a la trombocitopenia autoinmune producida por heparina a estas alturas espero esta palabrería le resultará clara estos investigadores llegan a la conclusión de que sí ¿por qué llegan a esta conclusión? y le voy luego a decir cuáles son las críticas a estos resultados porque encontraron el encontrar que una persona desarrolla trombos después de la aplicación de una vacuna no debería extrañarle a nadie sobre todo si es una vacuna que está usted aplicando a centenares miles de millones de personas la intención es llegar a todo mundo a ver si podemos ya le he dicho que somos muy buenos para producir pero malos para repartir el caso es que usted puede esperar que le aparezcan trombos a muchas personas no sería raro no es deseable con usted pero no sería raro que una persona a la que le acaban de aplicar la vacuna a los cinco minutos tuviera un ataque cardíaco eso no se lo produce la vacuna desgraciadamente los ataques cardíacos son muy frecuentes y si le aplica usted la vacuna a un montón de millones de personas tarde o temprano se va a dar esa coincidencia una cosa es una coincidencia y otra es una relación causa-efecto no estamos hablando aquí de una relación causa-efecto de que la vacuna esté causando el problema sino que en este caso particular la lo que está sucediendo es que el problema aparece al mismo tiempo en el que se está colocando poniendo la vacuna por eso el primer artículo el segundo artículo fue realizado por un grupo diferente de investigación que estudió el caso de varios pacientes en Noruega y para no meternos en demasiadas honduras estas personas encuentran lo mismo en este pequeño grupo de pacientes ellos estudiaron 130 mil casos de personas que recibieron la vacuna y en esos 130 mil casos encontraron cinco casos de personas con trombosis venosa que aparecieron trombos en las venas a la hora de tomar muestras de sangre en estas personas se encontraron que además había trombocitopenia que no había plaquetas y a la hora de estudiar los anticuerpos que había en la sangre de estas personas encontraron efectivamente a los anticuerpos que atacan a las plaquetas estudiaron a personas que desarrollaron esta condición entre siete y diez días después de recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y tenían entre 32 y 54 años de edad todos los pacientes eran miembros del sistema de salud de ese país ya sabe que las vacunas por lógica se le dan a ciertas personas primero comenzando por los trabajadores de salud los que están en primera línea que son los que se pueden infectar con más facilidad los que pueden llegar a morir con más facilidad y los que son más necesarios para seguir conteniendo hasta donde sea posible la epidemia porque son los que saben cómo tratar a los pacientes es lógico que se les dé a ellos primero junto a otras personas clave bueno el caso es que en Noruega encontraron estos casos que realmente no son muy usuales es decir encontrar casos en donde una persona desarrolle trombos de manera normal sin recibir heparina que desarrollen trombos en las venas y que desaparezcan los glóbulos las plaquetas de su sangre es muy raro los trombos son comunes los trombos producidos por el ataque del sistema inmune a las plaquetas son raros que tan raros esa es la primera crítica que se le puede hacer a estos dos trabajos para poder llegar a una conclusión clara al respecto estos trabajos deberían decir en forma normal ahorita le voy a mencionar un trabajo que sí lo menciona y del que nadie está hablando en forma normal en cada millón de personas en este país noruega o austria o lo que sea hay tantos casos de trombocitopenia trombótica inducida por el sistema inmune sin que exista una inyección de heparina hay gente a la que de pronto su sistema inmune se vuelve loco y empieza a atacar a las plaquetas es rarísimo pero que tan raro es porque habría que descontar esos casos raros de estas estadísticas y ninguno de los dos artículos lo menciona entonces ellos los autores de ambos trabajos están llegando a una conclusión que por otra parte suena razonable de que mira oye me estoy topando con casos de gente que ha desarrollado trombos en pocos días después de la inyección de la primera inyección y en todos estos casos me encuentro con que no hay plaquetas hay trombos desde luego y hay anticuerpos activadores de plaquetas anticuerpos que estimulan a las plaquetas a romperse esto es una condición muy rara me encuentro yo con 5, 10, 15 casos en este grupo concluyo que esto está fuera de lo normal solo que para poder llegar a esa conclusión tienen que establecer primero qué es lo normal para luego decidir si realmente esos datos están fuera o no de lo normal es la primera crítica de esos dos trabajos tan mencionados en estas fechas ahora le voy a mencionar otro trabajo publicado en una revista que tiene como mínimo el mismo prestigio que el New England Journal of Medicine si no es que más que es la lanceta de Lancet este trabajo ya tiene su tiempo digo tiene su tiempo ya es viejito para la perspectiva de la ciencia fue publicado el 30 de marzo de este año este trabajo fue realizado en Dinamarca y tiene algunos aspectos que lo hacen aún más interesante este artículo también puede ser descargado gratuitamente del internet se llama tromboembolismo y la vacuna de Oxford AstraZeneca COVID-19 efecto colateral o coincidencia si de veras le interesa informarse de este tema lea este artículo y compare la metodología de este artículo con la de los otros dos así es como se trabaja en el mundo de la ciencia no permite usted que otras personas piensen por usted usted piensa por su cuenta saca sus conclusiones y luego eso sí debe tener el valor de presentar sus conclusiones y la organización mental la disciplina de organizar sus pensamientos para poder apoyar lo que usted está proponiendo y públicamente tiene que decir oigan yo sé que todos ustedes creen que el calentamiento global antropogénico es un fenómeno real ahí les va información que choca contra eso que ustedes están diciendo así así funciona la ciencia imagínense el valor intelectual que debió tener en su momento Alfred Wegener cuando en la década de los 30 se le ocurrió decir que los continentes son planchas de roca que flotan sobre roca fundida y que se mueven es una cosa verdaderamente loca solo que logró sustentar su trabajo con suficientes datos como para convencer a la comunidad internacional a pesar de que el señor era meteorólogo o el caso de Carlos Darwin que era teólogo y científico aficionado y que logró sustentar una idea que no solamente se antojaba absurda sino incluso grosera la idea de que las especies evolucionan y que nosotros formamos parte de ese proceso bueno ya me estoy emocionando demasiado vámonos a este artículo de la lanceta estos investigadores hablan primero del sistema de salud de Dinamarca es un sistema de salud soportado por el estado en Dinamarca se tienen unos impuestos altísimos arriba del 50% que están compensados con unos servicios que cuando menos parece que esa es la opinión de la mayoría de los daneses es bastante bueno no lo sé pero parece que el sistema de salud danés es bastante bueno no solamente por la calidad de atención general que ofrece sino también por la calidad de la información que registra entre otras cosas los rarísimos casos de embolia producida por que el sistema inmune ataca a las plaquetas los casos esporádicos naturales de trombocitopenia trombótica inmune son registrados en Dinamarca entonces saben en un año normal antes de COVID-19 cuántos casos hay por cada 100.000 habitantes eso es lo que empieza a volver interesante este trabajo incluso son capaces de distinguir distintos casos de tromboembolismo porque esta forma de embolia esta forma de tapones producidos en el sistema circulatorio por coágulos en el caso de en este caso particular siempre ocurren en las venas pero hay varios rincones del sistema venoso en donde pueden ocurrir pueden ocurrir en distintas partes del pulmón en la vena cava en la vena renal venepática usted puede encontrar en la documentación de este artículo y en el sistema obviamente la información que tiene disponible el sistema danés de salud estadísticas sobre cada cuando aparecen coagulitos espontáneos sin explicación aparente por trombocitopenia trombótica en distintos rincones del cuerpo en el promedio de la población danesa bueno una vez que calcularon la la frecuencia de incidencia de tromboembolismo venoso para todos los adultos daneses entre los 18 años y hasta los 100 años y luego hicieron un segundo cálculo para personas entre los 18 y los 64 años empezaron a calcular si había alguna diferencia real tangible antes y después de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca porque allí también la han aplicado en grandes cantidades en el estudio tomaron datos de 4 millones 915 mil 426 personas de entre los 18 y los 99 años de edad en el segundo grupo tomaron información de personas de entre los 18 y 64 años en este segundo grupo quedan incluidas 3 millones 963 mil 153 que es un subconjunto del otro primer gran grupo toman los datos de 18 a 99 años y luego de ese primer grupo hacen un segundo subgrupo que nada más incluía hasta los 64 años aparecen los datos en el artículo no se los voy a leer no hace falta la cosa es que cuando hacen una comparación entre la población entre 5 millones de personas de la población general con las estadísticas que se tienen de hace tiempo con los aproximadamente 5 millones de personas que se habían vacunado con Oxford AstraZeneca en Dinamarca para cuando hicieron el artículo encuentran más o menos la misma cantidad de tromboembolismo trombocitopénico inmune en ambos casos es decir que de siempre se vienen presentando casos esporádicos casos muy raros de personas cuyo sistema inmune ataca las plaquetas y se producen trombos se comienza con la vacunación de AstraZeneca y no se observa un aumento de casos ¿qué significa eso? de acuerdo con las conclusiones de este artículo de la lanceta que la vacuna de Oxford y AstraZeneca no genera trombos de acuerdo con este estudio ahora los autores además son muy cuidadosos así es como se debe trabajar en el mundo de la ciencia ellos presentan sus conclusiones pero lo que sigue es criticar sus propias conclusiones dicen nuestros resultados deben ser interpretados en el contexto de sus limitaciones y empiezan a criticar su propia información y llegan a la conclusión de que a pesar de las críticas que ellos pueden inventar contra su estudio sus conclusiones se siguen sosteniendo y le ofrecen todo eso a la comunidad científica para que la comunidad científica vea vea el método de trabajo la fuente de información de estas personas etcétera etcétera e incluso la propia crítica que estas personas le hicieron a su propio trabajo para luego ver si están de acuerdo con las conclusiones generales o alguien se da cuenta de un detalle que se le escapó a los científicos que hicieron el trabajo inicial ese es parte del objetivo de publicar un trabajo científico ofrecerle a la comunidad lo que yo encontré a ver si ustedes encuentran alguna otra cosa la ciencia se hace por pensamiento comunitario ustedes encuentran algo se le ofrecen a la comunidad a ver si alguien más ve algo que a ustedes se les escapó lean este artículo busquen por favor en las noticias en las mejores fuentes de noticias no solamente las nacionales sino las internacionales si alguien menciona este artículo de la lanceta le voy a repetir el título traducido al español tromboembolismo y la vacuna Oxford-AstraZeneca COVID-19 efecto colateral o coincidencia artículo publicado en la lanceta el 30 de marzo de 2021 entonces tiene usted dos artículos publicados al mismo tiempo con una base de información relativamente limitada que tienen conclusiones que no suenan mal es decir hubo muy pocos casos de personas que desarrollaron embolia y todas estas embolias resulta que son autoinmunes que raro yo sí esperaría que al cabo de X días de inyectar a tantas y tantas personas aparezcan en casos de embolia una embolia es cuando se tapa el sistema circulatorio algún punto del sistema circulatorio por un coágulo bueno yo espero que eso pase porque desgraciadamente está pasándole a la población en general con una cierta frecuencia pero si todos los casos que estudio son de este tipo que es un tipo raro yo puedo aventurar la conclusión de que fue la vacuna la que lo provocó sí es cierto pero estos trabajos quedan incompletos porque no tenemos forma de saber si esos casos raros siempre ocurren y solamente están brincando ahorita porque estamos más nerviosos de lo normal y fijándonos con más detalle llevando un seguimiento más preciso y más cercano de un grupo grande de personas igual y si llevamos ese mismo seguimiento antes de la pandemia nos encontramos con la misma frecuencia de casos y eso es precisamente lo que están señalando los daneses en este estudio bueno ¿por qué es tan difícil investigar los casos secundarios los efectos secundarios? ay mire por una parte los reportes no siempre se hacen de manera uniforme cuando se hace una vacunación a muy gran escala es muy difícil unificar los sistemas de información en países pequeños y muy desarrollados socialmente como puede ser Dinamarca ahí se pueden estandarizar los procedimientos médicos de reporte etc en un país como México o incluso los estados unidos países enormes geográficamente y con una población vastísima que es una mezcla muy muy grande de culturas diferentes digo pasen todos los países no hay país que sea culturalmente uniforme pero la mezcla de culturas que existe en México o en los estados unidos es vastísima el llevar un registro tan preciso en estos en países así es por el momento imposible llegaremos a eso eventualmente pero el mismo tamaño de nuestra población la extensión territorial y nuestra misma riqueza cultural hace imposible por el momento el contar con un sistema de salud que pueda hacer reportes tan finos y uniformes como los que consiguen los daneses ese es un punto otro punto es que es claro que las ligerísimas diferencias genéticas que hay entre todos los seres humanos y entre poblaciones de distintos países nos hacen reaccionar a los medicamentos de manera diferente hay varios grupos de investigación en México por ejemplo en Simvestad y en otros lugares existen grupos de investigación que se dedican a estudiar el efecto de los medicamentos en México al punto de que para ciertos medicamentos de uso común antiácidos etcétera etcétera se recomienda variar las dosis con respecto a lo que recomienda el fabricante que a lo mejor es estadounidense o europeo porque los efectos de esos medicamentos en el promedio de la gente de México es diferente aquí estamos aplicando las mismas dosis de vacunas a todo mundo ¿por qué? porque no ha habido tiempo de probar si a todo mundo hay que darle las dosis con el mismo ritmo el vacunar a tanta gente de emergencia hace difícil llevar registros y por eso puede tardar mucho un investigador en detectar un posible efecto secundario de una vacuna hubo un caso mencionado en la revista Nature en un editorial de la revista Nature que ahorita le digo de cuándo es este editorial fue publicado el primero de abril de 2021 en el que se habla del caso de bueno de dos casos por ejemplo durante la pandemia de 2009 se acordará la que arrancó aquí en México las agencias en Suecia y Finlandia empezaron a detectar una situación inquietante los niños que recibían un tipo particular de vacuna contra el virus H1N1 desarrollaban en casos muy raros afortunadamente narcolepsia una persona narcoleptica no se puede mantener despierta no es que sea floja no puede estos incidentes ocurrían con un ritmo mucho más alto pero mucho más alto que lo que se está reportando ahora un caso por cada 18 mil 400 dosis de vacunas pero era mucho más alto de lo que se podía esperar fue necesario hacer estudios bastante elaborados que tomaron tiempo para que por fin en el 2018 se pudiera llevar concluir que una de las teorías para explicar esta narcolepsia era equivocada se llegó a decir mira una vacuna no es una sola cosa el liquidito que ves tú en una vacuna tiene muchas sustancias diferentes entre otras cosas están los adyuvantes los agentes adyuvantes son sustancias que producen estímulo en el sistema inmune son estas sustancias que al introducirse la vacuna generan una pequeña irritación que llama la atención de los glóbulos blancos cercanos que se acercan a investigar encuentran el principio de la vacuna y aprenden a defenderse contra él bueno algunos adyuvantes pueden porque irritan pueden llegar a producir una reacción inmune inesperada pueden llegar a producir por ejemplo una alergia fuerte en casos raros pueden llegar a producir lo que se llama un choque anafiláctico que es grave y que sucede pocos minutos después de que se expone usted al agente causal ese agente causal puede ser una inyección de una vacuna puede ser comer un poco de nuez puede ser comer camarones puede ser tomarse una aspirina hay muchas cosas que pueden producir reacciones anafilácticas raras una picadura de abeja una picadura de araña hay gente que se ha muerto por picaduras de tarántula y realmente no fue la tarántula la que lo mató la picadura de tarántula es dolorosa y puede tardar en sanar y ya la gente que se muere por picadura de tarántula es porque su sistema inmune sobre reaccionó y se desarrolló un choque anafiláctico bueno fue necesario que pasaran 10 años después del fin de la pandemia para que pudieran descartar los científicos una de las teorías que había por allí que eran los agentes adyuvantes los que producían la narcolepsia todavía a la fecha no se sabe qué es lo que causó la narcolepsia y hay otros casos que hemos mencionado que no hemos mencionado aquí pero si hemos mencionado en otras circunstancias por ejemplo la primera versión de la vacuna de la polio en la que se utilizaba el virus debilitado a veces generaba una cadena de causa y efecto inesperada dentro del cuerpo y una de cada 2.4 millones de personas que recibía la vacuna desarrollaba la enfermedad contra la que se quería proteger y moría o quedaba paralítica no fue tan difícil encontrar esos casos porque se trata de problemas muy raros porque la vacuna se aplicó a gran escala para tratar de acabar con la polio y porque los sistemas de salud en los Estados Unidos que son desde luego de primerísima línea no son uniformes y en aquella época menos entonces para poder compaginar la información de tantos lugares diferentes y decir oye fíjate que en uno de cada 2.5 millones de casos tenemos esta situación era imposible pues la agencia europea del medicamento efectivamente el 7 de abril publica una nota en la que indica que el comité de seguridad de esta organización ha concluido que esta condición de la que estamos hablando debería aparecer como uno de los efectos muy raros así lo ponen very rare side effects de la vacuna Vaxevria que es el nombre moderno de la vacuna de COVID-19 Vaxzeuvria describen un poco que puede ocurrir hasta dentro de dos semanas después de la primera vacunación que los casos que han ocurrido hasta ahora han sido principalmente en mujeres de menos de 60 años de edad y han ocurrido en las primeras dos semanas después de haberse aplicado la vacuna dan algunos datos usted los puede encontrar en la página de la EMA es www.ema.europa.eu allí va a encontrar esta página electrónica de esta organización oficial usted si lee esta información encontrará una descripción de los síntomas que debería usted buscar en usted o en una persona cercana que hayan sido en el caso de haber recibido la vacuna por ejemplo si tiene dolor en el pecho que se le hincha una pierna un dolor persistente en el estómago falta de aire etcétera que busque atención médica inmediata todo esto si usted lee con cuidado el documento es consecuencia de una actitud de precaución no sabemos si esto es cierto o no están los resultados daneses que están mucho más documentados que los resultados de los otros dos artículos que le mencioné y estos no son los únicos artículos que han sido publicados al respecto a pesar del poco tiempo que ha transcurrido gracias a que existen sistemas de intercambio mucho más ágiles en el mundo de la ciencia auxiliados por el internet y acelerados por la urgencia de enfrentar la pandemia muchos científicos tienen acceso a fuentes de datos y pueden analizarlas y presentar artículos científicos el caso es que no hay forma de ligar de manera directa clara no ambigua a esta vacuna con este efecto colateral hay artículos que dicen que sí y artículos que dicen que no solo que una agencia como la agencia europea del medicamento ante la duda hace lo responsable dice que este podría ser un efecto secundario si a la mera hora resulta que se demuestra dentro de 10 o 15 años como pasó con el caso de la narcolepsia que le mencioné hace rato que la vacuna no cause el problema que bueno pero en cualquier caso le pongan o no le pongan la vacuna tiene usted estos síntomas vaya inmediatamente al médico porque los casos de embolia ocurren con o sin vacuna entonces no hay que confundir el comunicado de la agencia europea del medicamento con una aceptación explícita del supuesto peligro que involucra esta vacuna es muy importante esto porque el mensaje que llega a la población es que ya se detectó que la vacuna tiene un defecto que eso pasa por ir con prisas y ya conocemos sabemos de muchas personas que han decidido no vacunarse por esto si esta vacuna tiene este problema vaya usted a saber qué problemas tendrá la de Pfizer o la de Moderna no me vacuno para finalizar cuáles son los riesgos en este momento México tiene más de 200 mil muertes registradas y no sabemos cuántas más que no se han registrado con suficiente claridad no porque los médicos estén escondiendo datos o algo sino porque hacer un diagnóstico preciso en todas las circunstancias en todos los rincones de nuestro país no es posible no pasa en ningún país y menos con una emergencia tan seria como la que se tiene en todo el mundo en la que están entre y entre y entre pacientes no siempre se puede diagnosticar de manera no ambigua un caso de COVID-19 entonces de hecho así es como se presentan las estadísticas en los noticiarios le dicen hay 202 mil muertos y se estima que el número total podría ser de doscientos y tantos mil ahora si usted hace una simple regla de tres y se imagina qué pasaría si no nos ponemos vacunas y abandonamos las mascarillas el resultado es de veras terrible suponiendo hay una cosa que hay que considerar este virus es tan contagioso que si no lo detenemos tarde o temprano todo el mundo se va a contagiar prácticamente todo el mundo a la gran mayoría no le va a pasar nada o va a tener una enfermedad ligera pero si usted saca la proporción de casos mortales en relación al número total de casos y proyecta eso al total de la población mexicana que andamos por 130 millones encontrará que andaríamos con alrededor de entre 8 y 10 millones de muertes en este país si no usamos vacunas y si abandonamos las mascarillas si queremos regresar a la normalidad y si eso lo proyecta usted al mundo no quiero contarle es por esto que las mismas autoridades de la Agencia Europea del Medicamento y las otras autoridades de salud del mundo de manera muy responsable están diciendo es mucho menos riesgoso ponerse la vacuna que no ponérsela y no solamente se refiere a la de AstraZeneca saque usted sus conclusiones pronto vamos a platicar de otros efectos inesperados que tiene las vacunas que utilizan adenovirus y que afectan a las personas que tienen comportamiento de riesgo en relación al SIDA las personas a las que se les aplica una vacuna con adenovirus probablemente este es un efecto descubierto en parte por el doctor Fauci que es el vocero del sistema de salud de los Estados Unidos y que ha tenido un trabajo especialmente duro todas las personas que hablan por el sistema de salud de un país han tenido que enfrentar la mala información y a veces la irracionalidad del público en este artículo le digo describen un caso en el que las aplicaciones de estas vacunas favorecen la proliferación de ciertas células que son fácil blanco del virus del SIDA al existir más células de este tipo en algunas partes de nuestro cuerpo eso facilita los contagios bueno en suma si quiere usted sacar generar una opinión de manera independiente piense en lo que le acabamos de decir no se quede nada más con lo que se dice en los medios de de información generalmente la información viene incompleta sesgada no por mala voluntad sino por falta de información y por ignorancia evalúe usted con base en lo que le hemos dicho aquí con base en lo que dicen las autoridades de salud que es más riesgoso si ponerse o no ponerse la vacuna y tome una decisión pero por favor que la decisión sea pensada que no sea nada más porque se le está contagiando el miedo por lo que escucha usted en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales que son especialmente venenosas porque la información muchas veces tiene sesgo y usted ni lo nota conserve la calma y la objetividad son nuestras mejores armas para enfrentar esta y cualquier otra situación gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias la y y y Gracias.